este es el último que teníamos uno de los últimos que tenemos subido pero no llores no hay que llorar hola chicos qué tal cómo estáis a ver os quería enseñar una cosa porque he subido todo bueno hemos subido varios vídeos a tiktok de mi cuenta y se han hecho viral los vídeos que es fuerte no como que se ha hecho viral tus vídeos pues no tengo ni idea pero 23 no hay dos que se han hecho viral bueno tenemos varios bueno vamos a enseñar los que tenemos virales en tiktok y así los veis por si no lo tengo yo no tengo que esto que es hay una niña que ha hablado quién ha hablado quién ha hablado qué haces aquí la niña de las picotas y la niña que nada más que le encantaba comer cerezas bueno son picotas las cerezas son más pequeñitas que te gusta estar aquí en tu habitación nueva escuchando musiquita con tu ventilador tus picotas haya gusto claro el que está apagado el ventilador que la ampara más chulo hace como algo y raro bueno pues esto voy a poner aquí en la cama de laura que me gusta voy a tomar aquí en esta cama que mola a ver pues eso lo he dicho vamos a enseñar esa parte del vídeo que hemos dicho de tito de los guay de que mola es una picota mira no sabes no sabes a que no no sabes dame la patita muy bien lo has hecho muy bien dame la patita muy bien lo has hecho muy bien tienes aquí un montón de peluches yo que iba a hacer ahora ah si vamos a enseñar los vídeos esos de tito que al final se me olvida que de juguete me acompañas al salón niña youtuber que tiene una silla super chula que tu habitación es guay no tienes tu ordenador tienes tu teclado que si lo tocas se cambian las cosas ves que quitan todas las cosas y salen letras claro eres guay no mira se abre el correo electrónico se abre todo claro te molesta que esté tocando tu teclado te molesta la rombra esta ventana que es eso provenza ah una canción se te han abierto cosas solas yo tu miraría el ordenador le entieres un virus vente para acá niña de las picotas a ver vamos a buscar los vídeos esos de virales de tiktok que lo tengo aquí en mi super móvil que no tengo a laura de fondo de pantalla eso es que no la quiero no es porque lo cambié y se me ha olvidado básicamente si que venía así yo lo veo desde aquí vale que desde aquí se está más fresquito vale pues mientras que Goku lo vea desde ahí nosotros vamos a ver desde aquí la niña de las dos se ha hecho viral el que se ve con la ronda a ver si te ve los ojos azules ahora tengo azules, verdes, marrones y... ay lila tu eres multicolor, ahora eres tu un unicornio a ver vamos a ver los vídeos, venga a ver tenemos varios subidos, tenemos un montón pero vamos a enseñar los virales, mira el viral tiene 2,6 millones de visitas otro tiene un millón y luego de hace tiempo tenemos unos pocos que tiene, mira por ejemplo a ver mira ahora mismo... el mío de la cara mira este de la cara de laura este tiene 2,5 millones yo no sé si se puede poner el sonido en... en youtube en youtube, es verdad pues le quita el sonido bueno le ponemos otra canción que no sea la que sale en el vídeo más que nada porque si no nos van a censurar el vídeo venga vamos a poner, mira los nuevos que tenemos tenemos ese se ha hecho viral pero le quitas el sonido que no me gusta y me lo pongo a llorar no, no llora, perdón, da igual a ver tenemos este de la silla gigante que encontramos en un centro comercial la silla más pequeña de playa mira que cacho de silla mira pero si es enorme tiene 200.000, está bien, está mal a ver, aquí traemoslo todo, vamos a ver, sobra mira si es enorme venga bueno que la gente va a decir, estos guiris que hacen ahí en la tienda la silla más pequeña de playa venga ahora otro mira este es el que tiene, bueno no, el de la feria el de tu, el del goku mira este tiene 238.000, el del slime y se hacen 15 litros de slime el que? y se hace 15 litros de slime 15 litros, se te da un poquito la pinza a ti levantalo, levantalo, muévelo mira, mira, mira y mira aquí hay dos que tienen 2,6 millones y un millón ah mira, nos hace mucha gracia estos dos, mira nos hace gracia este como saber si una persona tiene más de 30 años después de caer estoy con tu super baile es que como saber si una persona tiene luego otro que nos hace mucha gracia ahora enseñamos el viral es que todavía no hemos llegado a esa parte a que todavía no hemos llegado a esa parte, ¿que no? Laura no lo sabe porque no se siga bien cuando estás cagando cuando estás cagando y tu perro te pregunta Keto Keto sale la kakao no cuando estás cagando y tu perro te pregunta un poco guarro pero es gracioso este, este que tiene 2,6 millones, mira ese es uno de ellos A Laura le da pena No me gusta la musiquita, me da pena La musiquita, a mí me encanta, la canción verdadera es de Radio Gea Esa canción pone un montón Que el videoclip sale un tío que se está así y tiene que aguantar la respiración A Laura se lo enseñó hace un montón de años Ya, pero yo no lo acuerdo ¿No te acuerdas del vídeo? Ahora lo busco ¿No te acuerdas que te lo enseñé hace poco también? Sí, pero ahora mismo no me acuerdo La adolescencia, qué madre ¿Qué? A ver, otro más Espera, que sigo buscando el otro porque... ¡Toséme en la cara, que me encanta! A ver, es un fallo técnico, un fallo técnico No se da cuenta, no pasa nada No pasa nada, yo ahora me pongo malo también Y es cosa de padre Nos tengo malas del aire Es por el aire acondicionado Vale, este tiene, mira, 567.000 me gusta Y tiene 2.852 mensajes A ver, está muy bien ¿Y qué es eso? Esto es que lo han compartido 24.000 veces Pero espérate, también tenemos otro viral Este tiene 2,6... Este tenía... 2,6 2,6 millones de visitas en TikTok O sea, se ha hecho viral Eso es viral, ¿no? Sí 2,5 millones viral o no? Yo creo que no tengo el TikTok A ser bien Porque es para mayores de 14 años Yo sí creo que es viral, ¿eh? Por lo menos, por lo menos... ¿Qué me estabas preguntando? Bueno, luego hay otro que tiene un millón ¿Cuál es? Mira, luego tenemos este de la Lola El del millón lo ponemos el último Vale ¡Vamos! Mira que tenemos animales La Lola sale guapa La Lola, la pobre, lo que ha aguantado Lo hemos metido Bueno, lo he metido yo Llegó conmigo Luego metí a Laura Cosas de la vida Cuando un papá y mamá Primero metiste a la tortuga Eso, primero metí a la tortuga Luego el... Luego no sale Pero había un háster Tuve un háster Que se llamaba Sol Sí Que el háster me lo llevaba Yo tenía una sudadera Me lo ponía en el gorro Y me iba a comprarla Que todavía no había nació Laura no había nació también Después de la tortuga, la Lola Sí Después de la Lola Viniste tú Sí Después vino la Pepa Que era el primer pájaro Sí Luego vino el Goku Luego vino el Pepe Luego vino los pájaros Luego vino los Hastos Bueno, han venido un montón de bichos aquí Que la mayoría Bueno, la mayoría no Pero es que no hemos puesto tantos Porque si no, no sé No daba tiempo No daba tiempo Los Hastos es lo único malo Los Hastos es lo único malo Que duran muy poquito Duran un añito o dos Dos Goku ¿Va a durar 15 o 16? No dura la mente Es verdad Los bodegueros duran 20 El Goku La Lola Que tiene ya 14 La Lola tiene 14 años Pero tiene años de más Miedo me da Tiene años de más Su raza Bueno, su raza No sabemos qué es Su raza dura 13 Dura 13 No duraba, 12 12 Sí, lo miramos Es un labrador Mezclado con Pastor Alemán No sé, pero es muy bonito Sí, y dura Eso, unos 12 Así que lleva ya dos de más Esperemos que dure más No me cuentes esas cosas, hombre ¿A que no sé si o tú? A nada Y luego tenemos Mira, el de un millón Vamos a ver El de un millón Un millón O sea, los últimos que tenemos en ti Todos están subiendo un montón ¡Mami! ¡Mami! A ver, este es el último Que teníamos subido Uno de los últimos Que teníamos subido Pero no llores A ver, espérate No hay que llorar Ya esto, mira Llevamos un montón de meses con esto Y queda un montón Y yo estoy bien Yo estoy bien A ver, mira A ver, vente Mira, hazme una cosa ¿Quieres ver los comentarios Para que vean lo que dice la gente? Es súper bonito El apoyo que nos da El apoyo que nos da Todo el mundo Todo el mundo diciendo Que a ver, que le da pena Es lógico Porque es una noticia fea Pero Lo importante Yo estoy bien Yo tengo ganas de seguir Yo tengo ganas De hacer un montón de cosas Y ya me han hecho la operación Y me han mandado radioterapia Y de esto se sabe Esto Tú sabes la de años Que estoy que me Tú sabes, mira Más fácil Mira Yo tengo que cuidarte Es verdad o no? Sí ¿Cómo me voy a ir? Yo te tengo que cuidar Es verdad o no? No me había acordado del vídeo Que Eso Hay cosas que pasan A veces los papás y las mamás Se ponen malos Se ponen malitos A ver La vida es así, Laura A veces los papás y las mamás Se ponen malos Entonces Los médicos te ayudan Y luego Nosotros nos ayudamos Unos uno a otro Nos cuidamos Es verdad o no? ¿Quién me ha cuidado a mí Todo este tiempo? ¿Quién me ha dado todas las pastillas? Mira Me ha dado todas las pastillas Que me han hecho falta Cada rato me decía Papá te toca las pastillas ¿Quién me ha ayudado Cuando tenía que hacer la compra? Cuando tenía que limpiar ¿Quién me ha ayudado todo el rato? Yo ¿Y dónde estoy ahora mismo? Aquí Entonces ¿Qué es lo importante? Que sigues aquí Y mientras sigo aquí ¿Qué hay que hacer? Aprovecharlo, ¿no? Entonces Hay que intentar evitar enfado Hay que intentar No estar triste Porque claro Tú imagínate Si estamos tristes Estamos perdiendo el tiempo Sí ¿O no? Yo Lo mejor es estar contentos Alegres y pasarlo bien Y así Pues no perdemos el tiempo Así que no hay que perder tiempo Tienes que querer a la gente Que te rodea Sí ¿O no? Sí Claro Mira, la tida como la tengo Mira, enséñala ¿Cómo está? Muy bien, mira Mira Está súper bien ya, que sí Sí La tida ya está, vamos Está nueva Y eso, Laura Bueno, un día os contaré Porque muchas veces nos habéis preguntado Que cómo Laura se enteró De que yo tenía cáncer Que, a ver La palabra suena fea Pero es que la gente le da La gente le da más importancia De la que tiene Bueno, más importancia A ver, tiene importancia Pero la gente le tiene mucho miedo A decirlo Y a ver Tengo cáncer No pasa nada Hay gente que tiene otro tipo de enfermedades Bueno, por ejemplo Mira, yo soy asmático No pasa nada Hay gente que es diabético No pasa nada ¿Qué es eso? Diabético es que Un problema con el azúcar Como la abuela Luego, hay un montón de gente Que cada día Bueno, todos los días La gente se pone malita No pasa nada Al contrario Por eso tenemos a médicos Que nos ayudan Por eso tenemos que seguir Comiendo bien Cuidándonos Pero no hay que estar triste por eso ¿O no? Aparte Mira, ve la barba Ve que está súper Mira, tócala ¿Cómo estás? ¿Fuerte o blandita? Fuerte ¿Eh? Como yo No tiene nada que ver No ¿Tú me ves a mí bien? ¿O mal? A ver, mira Estoy Estoy súper bueno Es bien Pues ya está Bueno, mira Pues ese vídeo Sancho, viral Y sabe una cosa súper bonita ¿Qué? Porque a ver Me apetecía subir Escúchame Es lo que tú has dicho antes El vídeo Es verdad Es verdad que da penita Pero es la verdad Pero es la verdad A ver No, no te lo pongo No lo pongo Pero es verdad No pongo la musiquita Eso Pero que te da pena ¿La musiquita o el vídeo? La musiquita y el vídeo Vale Mira, te enseño otro Mira, este Es gracioso Mira No, gracioso Mira, mira este Para que veáis que la cosa va avanzando Mira Que no sé con esa música Eso quiere decir que vamos avanzando ¿O no? Sí Eso es buena noticia Pues mira Los mensajes nos ponen Quito la música Quito la música Mira Casi todos nos ponen Fuiste en mi infancia Fuiste en mi infancia Fuiste en mi infancia Igual que en el otro Sí No, por favor No te vas Fuiste en mi infancia Fuiste en mi infancia Y mucho sentí pena también Porque a ver Es verdad que es la palabra Pero también lo digo Por si algún día os toca Alguien cercano Os toca a alguien Algún familiar O no O un amigo Tener cáncer No significa que vayáis a perder A esa persona Yo Pero No, no Pero escúchame ¿Qué quiero decir? Te da miedo a lo que pueda pasar Pero con el miedo No se lleva a ningún lado Yo A ver Tú y yo Seguimos haciendo vida normal Sí Yo sigo haciéndote de comer Seguimos corriendo Seguimos jugando Seguimos haciendo todo lo que podemos Sí ¿Qué ha cambiado? Nada, pero No sé Pero es porque tenemos miedo Una palabra que no hay que tener miedo Pues algún día te pasa algo Pero igualmente me puede pasar Porque me caigo por la escalera ¿Por qué no hay que tener miedo? ¿O no? Ya, pero Aparte, yo que tenía aquí Un bultito Sí ¿Dónde está el bulto? Bueno, yo que tengo miedo Pues ya está Yo No hay que tener miedo ¿Qué ha cambiado? ¿Más de miedo? A ver, el video no se trataba de esto Pero pensé y no me acordaba de eso Que no me acordaba que no lo había visto Y que no Bueno, a ver, no esperábamos que fuera así Pero ha salido así Y lo importante Yo no quiero que la gente se ponga triste No, no se ponga triste Es que no me podía aguantar Lo siento Claro A ver, yo estoy bien Pero Claro, nosotros estamos bien ¿Cómo ya se me pasa que lloro? A ver Claro, igual que yo Como cualquier ser humano Igual que si muchas veces nos acordamos De todo lo que estamos pasando Pues se llora un poco Yo Pero llorar tampoco es malo No No Hay que Pero lo contrario Llorar es bueno Además Porque sacas todo Además El cerebro echa una sustancia buena Echa una sustancia buena Sí, me lo contó mi profe Claro En el colegio se están portando bien contigo Sí Mira, mi gana ayuda mucho Eso es de agradecer ¿A que sí? Sí Pero bueno Que no hay que dar Que no queremos que estéis tristes Eso es lo primero O sea, queremos hacer videos divertidos Sí Y queremos enseñar Otro video Mira, tenemos un montón de videos más virales Y cosas chulas en TikTok Podemos ponerle un regaliz Que eso me hace gracia Mira, a este le encanta Mira, vamos a poner Mira, para terminar felices Vamos a enseñaros el de regaliz Y por favor No quiero ni que llore Ni que os pongáis tristes Porque nosotros estamos aquí Sí A ver Ha sido porque es que me da mucha pena Pero Y no lo podía aguantar Pero Que no estoy mal ni nada Vamos a ir a su cuarto Y va a comer picotas Tan contenta Sí Mira, el Goku ni ha llorado ni nada Mira Pero el Goku está huyendo ¿Ves? El Goku sabe Los animales saben Cómo hay que vivir la vida Hay que estar atentos Cuidando a los demás Pero no hay que sufrir A los tontos No ¿Dónde está? ¿Dónde está? A Laura le gusta esta Mira Estoy buscando Estoy buscando Este, este, este Este le gusta a Laura Mira este Ve este Se podría haber hecho viral Porque este es chulo Sí Bueno, tenemos algunos Mira, tenemos un montón Con un montón de visitas Mira 417.000 ¿Ese cuál es? Ah, el de mi papi es mío Yo sí Hay un montón Pero hemos hecho poquitos videos de TikTok, ¿verdad? Bueno, poquitos Hemos hecho un poquito Bueno, lo dicho Que no me quiero ir con más sabor de boca Que me he quedado un poquito así No pasa nada No pasa nada que no Un día contaremos la historia Mira, un día vamos a contar la historia De cómo lo estamos viviendo Y cómo Para que aprendan a que realmente hay que vivir lo normal Sí Si tuviéramos todo el día triste Y todo el día llorando Pues qué rollo, ¿no? Sí ¿O no? ¿A que no estamos todo el día llorando Ni todo el día triste? No ¿A que no estamos quietos en casa? No A ver, sí, a ver A veces estamos aquí aburridos normales Ya, pero Personas normales Pero que no estamos aquí todo el día así No A intentamos salir Laura va al cole Laura hace su tarea Hace sus cosas, ¿verdad? Sí Yo hace un día me fui a discusión Claro No me pasa nada El lunes El lunes, no el viernes Igual que yo tampoco se lo quería esconder A ver Tú imagínate, ¿qué prefieres? ¿Sabeslo todo? ¿O que te esconda cosas? Saberlo Tú y yo somos Padre e hija Como vivimos juntos Que vivimos aquí los dos Sí Lo importante es cortando las cosas ¿Por qué? Porque si yo necesito ayuda ¿A quién tengo? A ti Y si tú necesitas ayuda Hasta tengo a mí mismo Si tú necesitas ayuda ¿A quién me tiene? A ti Nos tenemos en una al otro Así que lo importante es seguir cuidándonos Y eso, no mentir Y contar las cosas Porque ya sé Yo se lo he explicado Yo se lo he explicado un montón de veces A Laura Sí Por ejemplo Si ella hace algo malo Imaginaos que hace algo malo Y se mete en un lío ¿Qué es mejor? Que piense ella Si se lo cuente a mi padre No va a la que me va a caer Y no me lo cuente Y el lío sea peor O que me lo cuente Sin miedo ¿Verdad? Y así yo la puedo ayudar A salir de ese lío Sí ¿Es verdad o no? Sí Por eso es importante contar las cosas Porque yo te podría ayudar A salir de ese lío Que luego a lo mejor te riñe un poco Sí Pero lo importante es que te ayudaría A salir de ese lío Además tú no eres de estos padres Que ya directamente dan ¿A ver qué dan? Eh Ah que pega No, es que no se pega No, pero digo que Yo que sé Por cuando estás muy enfadado ¿Qué? O bueno Tú lo primero que haces ¿A ver qué enfadado? Tampoco se pega ¿Qué? Tú lo primero que haces Es echarme la charla de tres horas Claro, yo te aburro Yo te canso Te he hecho la bronca Pero en plan de Pero chillando No, sin chillarme La explica hasta el normal Luego te la explico otra vez Solo que dura tres horas Hay que ser pesado Pero porque, a ver Tampoco sé que yo sea pesado Es que te explico los detalles Ya no me dices Intento que lo entiendas A ver Si, no Las personas conversando Se entienden Y tú estás ahí así Y sí Y tú ahí así Pero porque es para que lo entiendas Me estás llamando pesado No, no te estoy llamando pesado Sí, me estás llamando pesado Solo te estoy diciendo Que echas mucho la chapa Claro, pero por ejemplo A ver Pero eso no te importa Cuando estamos comiendo ¿Qué hacemos cuando estamos comiendo? ¿Qué me dices tú de la comida? ¿Esto qué es? ¿De dónde sale? ¿Y yo qué hago? Enséñamelo Le enseño una foto De lo que es De dónde viene Y le explico el porqué Sí ¿No te gusta saber tantas cosas? Eso sí Pues ya está Por eso cuando he hecho la bronca Te lo explico con razón Sí, no Recuerdo un día Que estaba aquí mi amiga Sí Y no sé si hicimos mal Y nos empecé a echar la chapa A las dos Y duró como tres horas Y estábamos como hablando Por telepatía En plan Esto está durando ya tres horas Es que mi profesión Era chapista ¿No sé cómo dices Que dices la chapa? Bueno chicos Seguidnos en TikTok Seguidnos en Instagram Y seguidnos en Youtube No olvidéis Dar like y suscribiros al canal Adiós Adiós Yo sé qué va a hacer la hora ahora Comer Comer picotas Gracias ¿Te acuerdas cuando en el hospital Hacíamos videollamadas Jugando y haciendo el tonto? Sí Ah bueno Y un día hicimos la tarea Ella hizo la tarea Tenía que hacer una ¿Qué era lo que tenías que hacer? Una Una entrevista Tenía que hacer una entrevista Una biología o algo Una biografía Una biografía Tenía que hacer una biografía Entonces hicimos videollamadas Y yo desde el hospital Como estaba con todo esto aquí así Pues yo le iba hablando Íbamos hablando de cómo hacerlo Y ella le iba apuntando Que sí Y como las profes ya sabían Que tenía aquí el bulto Y todo eso Todos los días me preguntaban Claro Desde que le operaron Todos los días me preguntaban Que no tiene nada que ver Creo que acabamos de explicar De que yo le ayude a hacer La tarea de lejos Pero la quería contar Igualmente No es que iba a decir una cosa De ahora Entiende Y bueno El día que hice lo de la tarea Lo podíamos hacer de quien quisiera Y pues yo lo hice de él Claro Y la profesora me dijo Que estaba muy bien hecha Además como lo había hecho de ti Porque tenías todo eso y todo Me dijo que estaba muy bien Y me puse un 10 Qué suerte Ve Has trufado Se vio malgo Y luego otra cosa también graciosa Como hacíamos videollamadas Y me dijo que era un ejemplo a seguir A saber por qué Y aquí hicimos un montón de tonterías Por videollamadas Sí Incluso yo me tiré fotos Con unas galletas de aquí Y se las mandé Sí Yo como siempre haciendo el tonto Estos están tomados Sí No me digas que no te gustó La foto de la galleta Pero la galleta me haría aquí Y la galleta Me la puse de fondo De obtencia Ahí Si te voles Buscame en YouTube Yo te amigaré Pero te amigaré Si no puedo para ti Y mi única razón Es entender Que no pases de ni te quedes Junto a mí Y El salto La galleta me haría aquí Y Si estás triste, búscame en Youtube, yo te animaré, yo te agrediré haciendo juegos para ti. Mi única ilusión es entretener, que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Sarolaki. Sarolaki.